La ingeniería informática es la rama de la ingeniería que aplica los fundamentos de la ciencia de la computación, la electrónica y la ingeniería del software para el desarrollo de soluciones integrales de cómputo y comunicaciones capaces de brindar soluciones a las organizaciones. ¿Por qué estudiar ingeniería informática en Unisabaneta? Porque Unisabaneta ofrece un programa innovador y pertinente que responde a las necesidades del mercado, porque Unisabaneta cuenta con un equipo docente altamente competente desde lo técnico, lo pedagógico y lo metodológico, por el perfil del egresado como arquitecto de soluciones, ocupación de la ingeniería informática altamente demandada hoy por la empresa y porque Unisabaneta cuenta con relaciones con el sector productivo que le permiten ubicar al estudiante en prácticas con la posibilidad inclusive de posterior vinculación. Mi nombre es Juan Carlos Escobar Ospina, egresado del programa de ingeniería informática con perfil de arquitecto de soluciones de Unisabaneta. La experiencia académica en Unisabaneta fue excelente, conocí personas y docentes que con toda su experiencia y conocimientos me permitieron crecer tanto personal, profesional como académicamente. Ahora que me encuentro en el mercado laboral, los conocimientos y experiencias adquiridas durante mi formación me han abierto muchas puertas. El perfil de arquitecto de soluciones es altamente apetecido en el mercado. En mi caso, me encuentro vinculado a la empresa Intergrupo como ingeniero de desarrollo y en proceso de formación y certificaciones como arquitecto de soluciones dentro de la empresa. Las principales razones para estudiar ingeniería informática en Unisabaneta es el perfil del egresado como arquitecto de soluciones, él con los contenidos del programa, la calidad y la experiencia de su personal docente y administrativo, sus instalaciones que invitan al estudio en un ambiente campestre y agradable y la comodidad de sus horarios para las personas que trabajan. Música Música Gracias por ver el video.